Cuando estoy en el campo Con deseos Y cuando cantan los grillos Las canciones que quiero Yo me el espejo Voy a bajar por la hierba Voy a tomar la savia Para ver diferente Lo que comúnmente entiendo Para ver diferente Lo que comúnmente entiendo Cuando estoy en el campo No me quejo Se me pasan las semanas Sin pisar la balanza Pues no me importa el peso Soy una humedad Que se evapora Un tipo banal Con deseos Y cuando cantan los grillos Las canciones que quiero Yo me el espejo Voy a bajar por la hierba Voy a tomar la savia Para ver diferente Lo que comúnmente entiendo 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 Para ver si "...es como unistle De ver Para ver diferente Lo que comúnmente entiendo Para ver diferente Lo que comúnmente entiendo Lo que comúnmente entiendo Para ver diferente Lo que comúnmente entiendo